¡Hola, mi amigo! Yo soy Eren Laiwan y salí de Bayamón para Carolina, que sería de Bayamulder a la ciudad de las furias. Pero yo estoy preparado para esto y vengo a la conferencia de prensa de Kaleon, la película de Ozuna y compañía, y vamos a ver qué es la que hay. No, esto no es lo mío, pero lo mío es. ...pantalla grande y todavía no me lo creo, pero qué privilegio poder trabajar al lado de estos grandes, todos, y Ozuna, que falta por acá. Fue un privilegio trabajar con ellos, aprendí del dolor. Y el calor, fue terrible, yo sudo, o sea, yo sudo mojada, no es que a mí me da calor, yo sudo mojada. ¡Dime la gente! ¡Llegó el... ¡Un aplauso para Ozuna! Pues mira, buenos días a todos, buenos días a todos los medios de Puerto Rico, gracias por el cariño y mi respeto a cada uno de ustedes. Mi experiencia en esta película fue algo muy grande, algo que yo no esperaba, algo que es difícil de explicar, porque nada más los que estábamos ahí, los que vivimos, me voy a sentar aquí en el medio, para ser compañía de los leones. Pero como les estaba explicando, nada más solamente los que estábamos ahí, los que participamos en esa película, los que vivimos ese mes y medio, trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. La producción trabajaba más, obvio, era trabajo mío, pero fue una experiencia que me enseñó a mí como persona, me enseñó a mí como profesional que soy en la música, y en todo lo que hago, me enseñó una disciplina muy grande, que como estaba diciendo ayer, yo no les había contado ni a ellos porque no tenía tiempo, pero ahora lo digo aquí públicamente, una experiencia grandísima, disciplina, levantarme temprano, que era bien difícil para mí, ustedes saben que lo de nosotros de noche, hacer paris, hacer los shows que hacemos, y por la noche, pues yo me tenía que levantar a las 6 de la mañana, y hace años que no me levantaba a las 6 de la mañana. Entonces me hicieron levantar por un mes y medio, eso me enseñó mucha disciplina, mucha responsabilidad conmigo mismo, así que de aquí vendrán muchas cosas bien grandes, y orgulloso de representar la isla de Puerto Rico y República Dominicana. Pues se acabó la conferencia y nunca había ido a algo, estaba bastante cool eso, Ozuna llegó tarde y vi al elenco completo y me logré tirar un par de fotos con las personas que estaban involucradas, y de una vi el cine Carolina, que este cine está bien bonito, yo no lo había visto, es como que, qué masacote de cine. ¿Qué diablos? Pues las cosas por la mañana ya terminaron, vamos a premiar hoy en la tarde, y vamos a ver qué es la que hay. Sí, sí, sí. ¡Un otro aplauso para Polusco! ¡Mierda por ahí con toda la familia! ¿Eso es mi video? Yo creo que la palabra apoyar no nos vamos a apoyar porque simplemente es un cine dominicano puertorriqueño, que es un buen cine. Se está empezando a hacer un gran cine.